Has nacido en un mundo confuso Y crecido entre normas y pautas marcadas Nunca has sido el más admirado Y si te rechazaron, resiste la espalda Y llegó el día, ese inolvidable día Satanás llegó a tu casa y te habló de la anarquía Te dejo cuatro vinilos de Boycott y Manowar Iron Maiden y el concierto desea Iron Maiden, hermanos, alzad vuestras manos Los cuernos al cielo o el puño cerrado Oqueamos el culo, la juerga nos mola Y bebemos vino con Coca-Cola Iron Maiden y el concierto desea Iron Maiden y el concierto desea Iron Maiden y el concierto desea Chaquetas de cuero Merenas y crestas Litros de ron que inondan todos los bares De punkis y heavies Pisando con fuerza Y llegó el día Ese inolvidable día Satanás llegó a tu casa Y te habló de la anarquía Te dejó cuatro vinilos De boicot inmanual Iron Maiden y el concierto desea Venid hermanos Alzad vuestras manos Los cuernos al cielo O el puño cerrado Lleamos el curro La juerga nos mola Y bebemos vino Con Coca-Cola La juerga nos mola 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 Y llegó el día Ese inolvidable día Satanás Llegó a tu casa Y te aplode la anarquía Te dejó cuatro vinilos De boicot y manobar Iron Maiden Y el concierto desea Venís En manos Altas vuestras manos Los cuernos al cielo O el puño cerrado Odiamos el culo La juerga nos mola Y bebemos vino Con Coca-Cola La juerga nos mola O el puño cerro La juerga nos mola La juerga nos mola Y el puño cerrado Gracias.